Se la queremos presentar especialmente para todas las mujeres que nos acompañan en esta noche De todo el corazón, de mucha amor, se les enviamos acá en el sol Están las solteras que merecen Que merecen mucho amor This is one of my favorites, es para todos ustedes que mucho cariño esta noche de esta semana Nadie como tú, no hay nadie como tú En mi vida nunca he comprado, no hay que me haces, no hay que me haces Un grito 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 Gracias por ver el video.